La cifra incluyó 9,7 millones de pasajeros extranjeros y 27,2 millones de viajeros nacionales, lo que equivale a un incremento interanual del 976% y 18% respectivamente. En abril, los aeropuertos de todo el país ofrecieron servicios a 9,17 millones de pasajeros, incluido 2,65 millones de extranjeros. Las aerolíneas vietnamitas transportaron casi la mitad del total de los pasajeros en los primeros cuatro meses de 2023, un aumento del 56% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el volumen de mercancías transportadas a través de los aeropuertos disminuyó un 24% en comparación con el mismo periodo de 2022, con 378.000 toneladas. En particular, los aeropuertos manejaron solo 272.000 toneladas de carga internacional, una caída interanual de 32%.